ABC Cardinal, ABC TV, felicitaciones. Bueno, me imagino cansado ese vuelo comercial que hicieron de Venezuela, pero vale todo por este festejo. Sí, muchas gracias y la verdad que sí, fue un viaje cansador, pero gracias a Dios conseguimos lo que queríamos. Bueno, Wilder, ¿se imaginaban este recibimiento? Porque fueron bien en silencio y bueno, esta felicidad inmensa, me imagino, que comparten con sus familiares y con sus seres más queridos. Y la verdad que nos da mucha alegría verle así a los paraguayos, disfrutar también como nosotros, que puedan tener esa alegría como nosotros tenemos y escuchamos un poco, pero fue algo muy lindo verle así a la gente. Ahora, Wilder, la afición en cada partido ponderaban cómo salían a jugar, a morder cada pelota, cada centímetro de la cancha como si fuese la última y devolviendo un poco lo que es la esencia del fútbol paraguayo, esa agresividad en la marca, de ir a apretar la salida. Mucho se le da de viajar a Zaguer y por supuesto a este grupo. Sí, creo que como ves, sí, todo paraguayo, esa es nuestra característica, ¿verdad? Y solo nos hicimos sentir como paraguayo y eso fue lo que nos ayudó. Aquí está, perdón, Kevin Parsajó, uno de los jugadores que también participó activamente. Kevin, felicitaciones. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, imaginaban este recibimiento porque fueron en silencio, casi nadie acompañó, había poca esperanza, pero demostraron en cada partido lo que realmente vale este grupo. Claro, así como decís, nos fuimos calladitos, en silencio y dejamos que el éxito haga el ruido. ¿En dónde se basó para recuperar esa mítica que caracterizó siempre al fútbol paraguayo? ¿De salir a morder cada centímetro de la cancha, de la agresividad en la marca, de no dejar jugar al rival? ¿Dónde se mentalizan? ¿En qué momento nace todo eso? Porque extrañábamos bastante. Bueno, primeramente nació con el profe Carlos, que nos transmitía con cada charla, con cada entrenamiento, dejar el 100%. Y eso fuimos adaptando nuestro estilo de juego y demostrando en cada partido. Ahora, de tu caso particular, en lo que resta de esta jornada, descansar, mañana te unís al plantel de Olimpia. Sí, yo creo que sí ya. Felicitaciones, estamos para ABC Cardinal, ABC TV. Y bueno, esta satisfacción enorme que nos dio este grupo de muchachos, liderado por todos ustedes, profe Elvio Pablo Rosso. Sí, aparte creo que el deporte nacional y el pueblo paraguayo necesitaba y merecía una alegría. Y estos muchachos se la dieron. Han trabajado de una forma extraordinaria, un equipo que se armó en menos de dos meses. Los clubes que nos han prestado los jugadores hay que agradecerles profundamente, los de aquí, los del exterior. Así que se armó un buen equipo, se trabajó mucho y acá está el logro. Claro, profe, le conozco desde hace tanto, pero yo sé que vos nos vas a reconocer, pero vos armaste todo este grupo de trabajo. Y consensuamos el técnico, lo arropé con colaboradores jóvenes, elegí los preparadores físicos, armamos las pretemporadas, los trabajos. Pero todo el staff tuvo una participación, una gran convivencia. Logramos unión, logramos familia, que es lo que estamos necesitando. Después se acopló Dani Garnero, Villá, San Martín. De manera tal que hicimos una familia, es lo que necesitamos unirnos. Ahora, profe Elvio Pablo Rosso, usted no se imagina cómo ponderaba la afición jornada tras jornada, cómo salían a jugar estos muchachos. Nos devolvió nuestra esencia de ser agresivos en la marca, de marcar la salida, no dejar jugar como perros de presa a los delanteros, morder toda la cancha, algo que extrañábamos bastante. ¿Cómo se vio nuevamente esto, profe? Y eso es la idea que teníamos. Le estamos inculcando el sentido de pertenencia y el ADN de la garra guaraní. Así que de a poquito los muchachos van comprendiendo lo que es defender esta camiseta. Ahora, me imagino que le esperan mucho trabajo de planificación, pero sobre todo, bueno, uno dice, agosto, nos espera, en agosto de las Olimpiadas. El 26 de julio al 10 de agosto. Claro, está lejos aún, pero me imagino que hoy está empezando a planificar todo. Está cerca, vamos a tomar unos días de descanso y volvemos al trabajo. Ángel González, el encarnaceno que se consagró como bolero. Ahí los liberteños están bailando en una pata, Ángel. ¿Qué tal cómo está? Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Una felicidad inmensa por ganar un título con esta selección. Después de muchísimo tiempo, traerle una alegría a esta gente nos da un orgullo inmenso, como te dije. Y hay que seguir. Este es el principio de muchas cosas buenas, Dios mediante. Y esperemos que siga este grupo y que siga creciendo. ¿En dónde crees que se basamentó para que cada partido salgan a jugar de esa manera? En el grupo que se armó. La verdad que en muy poco tiempo se armó un grupo muy bueno. Una familia, diría yo. El profe también dio esa experiencia que necesitábamos, esa voz de aliento que muchas veces nos faltó. Pero esta vez sí se pudo ver las cosas y se vio dentro de la cancha que el grupo estaba muy unido. Tu tarde consagratoria, indudablemente, tapándole el penal al jugador brasileño. Pero esto es el comienzo de algo muy bueno que te esperas. Tú fue bastante joven, Ángel. Háblanos un poquito. Sí, muchas gracias. Fue un penal que significó muchas cosas para el grupo. Eso prácticamente nos llevó a pelear por el título y por la clasificación. Desde acá, desde este programa, quiero que te salude Iván Leguizamón, nuestro compañero, que recibió unos contactos desde Europa que eran para vos, que me imagino ya te enteraste. Buen día, felicidades, bienvenido a tu país, Iván. Hola, hola, sí, sí, me enteré de lo... Iván Leguizamón. Me lo comentó mi cuñado, la verdad que no lo podía creer cuando me contó, así que nada, fue un rato de risa, creo. Hola, Iván Leguizamón, ¿qué tal? Te saluda Iván Leguizamón, ¿cómo estás? Buen día, felicidades, campeón. Hola, ¿cómo estás, amigos? ¿Todo bien? Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Tocayo? Los dos ciclónicos, los dos a sus granas, los dos campeones y los dos cracks. Muchas felicidades por todo. La verdad que sí, la verdad que muchísimas gracias, muchísimas gracias por el aliento y el apoyo desde lejos. Una consultita, si cambiamos pasaporte, ¿será que no me puedo ir también a París con ustedes? Yo calculo que sí, yo creo que si te dejaba capaz de dar un poco la barba, creo que estamos parecidos. Ahí estamos en problema. Ahí estamos. Iván, el momento futbolístico de esta selección, hoy ya venías de debutar en la selección absoluta, cómo viste ahora esta selección preolímpica, ya te sentís enraizado aquí en nuestro país porque se te vio ondeando la bandera paraguaya, cantando el himno. Todo un paraguayo más, ahora Iván. Sí, la verdad que es un orgullo muy grande poder llevar esta camiseta y me pone muy contento de que al grupo le haya ido bien, poder ir a París, así que me pone muy contento por todo. La verdad que no tengo palabras de agradecimiento para todos. Iván, yo tengo una pregunta, después ya les liberamos, deben estar muy cansados después del vuelo y todo, pero hablando ya en serio lo que fue una broma, ¿verdad? Nuestro compañero fue contactado por alguien muy importante del fútbol internacional, alguien que parece ser un representante que tiene una figura y una relevancia a nivel internacional. Eventualmente, si te volvieron a contactar esas mismas personas porque parecían estar muy decididos al llevarte, ¿cambiarías los colores, cambiarías de continente? La verdad que yo mucho en eso no estoy metido, la verdad que se tendrían que contactar con la empresa de mi representante y manejar ellos ese tema. La verdad yo ahora estoy concentrado y metido en San Lorenzo, me toca volver el miércoles y nada, voy a tratar de dar lo mejor. Iván, ¿alguna vez te gustaría jugar aquí en Paraguay? Sí, obvio, siempre está la ilusión de jugar en mi país y la verdad que se puede venir a jugar acá. Iván, ¿y ya recibiste alguna oferta del fútbol paraguayo en algún momento? La verdad que no, todavía nunca pude o tuve la posibilidad de venir a jugar acá, pero la verdad que sería algo muy hermoso poder venir a jugar acá, ¿no? ¿Y alguna vez con los mismos colores que tal, Iván? Esa respuesta me la guardo para mí. Felicidades, Iván, para hoy todos tus compañeros. Gracias por esta linda charla. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Sí, claro, claro. Muchas gracias. Para ir cerrando ya porque rápidamente... Fernando. ¿Quién estuvo en la despedida con usted? ¿Cuándo? Vos. Vos estabas. ¿Y otro medio no? No, perfectamente me acuerdo de vos porque yo fui el que habló contigo en la nota. ¿El único ABC color? Exactamente. Creo que eso es la cabala, así que antes de ir a París tenés que volver atrás a estar ahí. Claro. Y después, y te desee lo mejor, ¿te acordás? Exactamente. Porque siempre no está clave también cuando... Claro, obviamente. Hoy en día creo que el apoyo de un paraguayo es fundamental para un jugador a lo largo de este proceso que tuvimos. Sentimos eso, el apoyo de la gente y el resultado de esto de campeonato. Fernando Cardoso, el extremo de Olimpia, que hizo un gran campeonato, igual que todos sus compañeros. ¿Se imaginaban? O sea, ¿dónde estuvo la clave para devolver a lo que es el fútbol paraguayo? Eso de salir a morder hasta el último centímetro dentro de la cancha. Yo creo que fue fundamental eso porque nos merecíamos como grupo una alegría ya, también al pueblo paraguayo, que siempre tratamos de conseguir algo importante para poder ser felices. Y al darnos cuenta que podíamos campeonar, creo que nos pusimos todo al pie de cañón y logramos este hermoso título. Y bueno, París ahí, bueno, todos se ilusionaron, todos se propusieron cuando empezaba el torneo. Estar ahí en esa cita única que es los Juegos Olímpicos, que le vas a contar a todas tus generaciones. Obvio, totalmente, muy feliz por eso. Ahora tratar de cada uno dar lo mejor de sí en sus clubes, tratar de llegar a la mejor manera para París y tratar de buscar el oro. ¿Hay un pequeño descanso para el día de hoy y mañana ya te presentas en la villa? No, no hay descanso, ahora ya presentarnos en la tarde. ¿Directo te vas a la villa? Sí, a la tarde presentarnos ya y tratar para lo que va a ser el Juego del Sábado. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vos. Chao, chao.